Señores, el pasado sábado, como todos tienen ya en las redes, se han enterado por las redes, la muerte a destiempo, trágicamente, de esta joven Chantal Jiménez, que formaba parte del equipo de Carlos Durán en lo que es YouTube y Instagram y Facebook y todo eso, las redes sociales, por mano de su pareja. Y después, desgraciadamente, él se quita la vida también. Digo desgraciadamente porque él tenía que vivir para que pagara por este horrible hecho. ¿Qué pasa? Este tema se ha hecho viral porque la joven prometedora, o sea, una joven que se veía el éxito por delante, ya estaba encalonada. Han salido figuras como Tolentino comentando. El mismo Santiago Matías salió. El mismo Santiago Matías con un dolor, tú entiendes, porque es algo inexplicable, porque usted tiene que quitarle la vida a una persona si no quiere estar con usted. ¿Qué pasa? Que Cristian Casablanca, uno de los hombres más inteligentes para mí de este país, tipo que analiza antes de hablar. Si usted analizó para mí antes de usted hablar, usted es un hombre inteligente. Hay una discusión en las redes sociales entre Cristian Casablanca y la ex comediante Chedi García. Digo, es comediante porque ella hace cualquier cosa menos comedia ahora mismo. Entonces, el numerólogo y la exhumorista se han pegado feo en lo que es la discusión en los pops de Instagram. Yo voy de la parte, yo voy a favor de Cristian Casablanca. ¿Por qué? Porque personas que apoyan lo material en una relación, el estado económico de alguien, que lo hablamos en la otra semana aquí, con el caso de Tania Valle, que por cierto, Chedi García apoyó a Tania Valle y ahora pone otro huevo, discutiéndole a Cristian Casablanca. ¿Por qué pone otro huevo? Porque usted no puede apoyar que una persona esté con otra por lo material. Eso no es debido. Le vamos a entregarle la vida a alguien sin conocerlo porque tiene dinero. Lo primero, mujer, a ti mujer, a ti joven, lo primero antes de casarse que usted tiene que hacer es prepararse. ¿Prepararse en qué sentido? Económicamente, mentalmente y físicamente. Si usted quiere un novio a nivel, usted tiene que elegirlo antes de, no que usted le va a aceptar un carro a fulano de tal, pero yo no lo quiero a fulano de tal. Entonces, le coge el carro. Después no quiere estar con él. Es un ejemplo. La joven Chantal, no sé si usted la buscó, Villalona, le mandó una carta. Una carta que está en las redes. No fue el matador que le mandó la carta. Esa es la información que yo tenía. No, fue ella que le mandó la carta a él, me parece. Vaya a buscarla en las redes. Usted, jovencita, que va subiendo, yo sé que hay un entorno, hay una movie, como dice, en la sociedad, de que si Engie no tiene nada, a Engie no le vamos a hacer caso. Pero usted no conoce las intenciones de Engie. Usted no sabe cómo Engie trata a una mujer. Usted se prepara, analiza, y si usted se quiere casar con una persona, conozcala primero. Usted la conoce, sus mañas. Cómo reacciona a un pique, popularmente hablando, a un enojo. Cómo reacciona a Engie. Déjame probarlo, a ver. Déjame no cogerle el teléfono, a ver de qué manera es su reacción. No me voy a meter con el pinto, para que el pinto, yo no lo conozco al pinto, no le sé la malla, no sé cómo él duerme, no sé qué come. No sé nada. Entonces, yo como mujer, debo analizar bien, porque miren dónde ve esta situación, y no es la primera, Chantal Jiménez, que yo la tengo en su gloria, no es la primera. Son la mayoría de mujeres que son así. Usted no quiere al men, miren men, nada más podemos ser amigos, pero no se entreguen, no lo enamoren, porque el men le está comprando pasor al hermano suyo, porque el men le compró la lavadora a la mamá suya, no por eso, si usted no lo quiere, no esté con el men. Porque cuando el men suba allá arriba, y lo dejen caer de golpe, usted no conoce ese lado. Negativo del men. También, el 50% lo tiene la mujer, la culpa. Vengan, hace calor. Vamos ahora a la justicia de nuestro país. Inmediatamente, este hombre, le ponen una querella, por maltrato físico, primeramente físico, que le dio par de trompas, Chantal Jiménez. le ponen una orden de alejamiento, que no sirve para nada. Le ponen una orden de alejamiento. No pasa nada, vuelven y se casan, porque el dominicano cree que dándose golpe, es que se quieren, y usted está equivocado, si usted le da golpe, usted no la quiere. usted está acostumbrado a eso, y usted también hembra. La primera orden de alejamiento, no le hicieron caso, le encondieron. No, no estamos juntos, ya suelta eso. pasa a otro problema, que en el segundo problema, él utiliza una arma de fuego, y le tira par de tiros, no le pega, ahí cae preso, inmediatamente cae preso, el papá hace querella, ¿verdad? El papá de ella le pone una querella a él, que le entró a tiro a su hija. Inmediatamente, el diablo, repréndelo señor, hace su maniobra, y convencen al viejo, al papá de ella, de que le quiten la querella, después que le tiran par de tiros, le quitan la querella, vuelven a estar juntos, óyame esto, el ministerio público, vuelven a estar juntos, miren donde llegó la situación. Y ahora el papá se siente culpable, pues no, usted es el culpable. Otra cosa también, que agrego a la sociedad, ¿cuánto arete tiene este muchacho? ¿Cuánto tatuaje? Ni uno. Un popi, un lentecito bonito, que nadie lo señala a él, mira lo que hizo. Entonces, una sociedad que debemos nosotros enfrentar, lo que tenemos, lo dejo de frente, enfrentar estas situaciones. Yo siempre le he dicho, a mis amigos, los que se enamoran por el mondongo, como dicen popularmente aquí en Dominicana, que es por el estómago, que se enamoran, que hable los problemas. Si usted descubrió un cuerno, llame a Neto, llame a Villalona, llame a Emén, háblelo, para que el diablo, mente vaga, sendero del demonio. Usted ya es muy familiar, llame a su mamá, llame a fulano, me estoy bebiendo loco, fulana me hizo esto, háblelo, para que cualquier pensamiento maligno, se le baraje en el nombre de Jesús, porque usted vaya de Villalona o no, Villalona o no decir, no Neto, espérate, que tú no puedes poner el programa, tú no puedes darle la mano a esa muchacha, espérate, ahí yo salgo con la mente más limpia. Si usted va donde es mí, espérate, mi hijo, que tú sabes que el cuartel se gasta uno cuarto, y tú no lo tienes, la mamá tuya no lo tiene, pasa a olvidar esa mujer, vamos allí, se le olvida eso. Usted, mujer, si siente miedo, vaya a los programas, venga aquí a los asesorosos, me quiere matar en estos flores, marido mío, y vamos, intervenimos eso, donde quiera, háblelo, porque van a acabar con todas las mujeres, y estos hombres inmediatamente, usted ve que la mujer está interesada en lo material, usted hombre, usted debe darse cuenta con dos peluchelitos, que ustedes lo quieren, cada hombre sabe lo que una mujer necesita, la mujer no tiene que pedirle a los hombres, la mujer que se respeta, o el hombre que se respeta, no espera que la mujer le pida, olvídese de eso, sea novia, sea mujer, usted no puede esperar, que una mujer le diga, fulano, pero dame mi peso, que tengo que comprar algo, no, usted sabe como hombre, que si usted se juntó, con fulana, usted tiene amores, usted sabe que usted cobró los 15, dame esa caleta, fulana, usted no está pagando, y las necesidades, como hombre, como si tú tienes que, que lavar un suete, ese suete está sucio, mami, lávame ese suetecito, es lo mismo, ahora, hay muchas mujeres, hoy en día también, que son independientes, que no esperan, que el hombre, le dé mi peso, para comprarse una chancleta, porque trabajan, yo aplaudo a esas mujeres, pero se van a dejar matar, todita, por estos hombres brutos, que piensan con otra cosa, si usted se siente amenazada, suerte ese hombre en banda, también, las muchachitas, que están con adultos mayores, usted sabe que, un señor de 70 años, y usted de 25, no me hable de eso, de que el amor no hay edad, que usted sabe, que usted no está atrás de ese viejo, por el amor, por vaya al mercado, y búsquese uno, de esos que venden batatas, y usted está enamorado de un viejo, ¿verdad? No, lo que quiere quitarle los cuartos, ¿por qué le quitan los cuartos al viejo? Ay no, suéltame, le ponen querella, le hacen de todo, gracias a producción, ¿eh? Ah, la tarjeta no pasó, suéltame en banda, que tú me pones de relajo, eso es lo que andan buscando, ahora, si estoy equivocado, usted me llama, y me desmiente aquí en el aire, debemos, educarnos, tanto el hombre, como la mujer, si esa mujer no lo quiere, usted no es obligado, porque no es hija suya, no es hija suya, si esa mujer tiene otro, inmediatamente, póngase a orar, y vaya a la iglesia, busque de Dios, Dios, me estoy volviendo loco, les quiero entrar a trompeza a esa mujer, quítame eso de la mente, no hay nadie en este mundo, y en el cielo, que tenga más poder que Dios, entonces usted la va a matar, vaya a la fortaleza, no es usted que va a coger el trote, porque si fuera usted solo, no es nada, es la mamá suya, el papá suyo, el padrato suyo, la madrata suya, los hijos suyos, y al hijo, que usted le mate a su mamá, usted no es papá, más nunca en su vida, el hombre, que le mató, la mamá, a cinco muchachitos, olvídese de eso, que usted no va a ser gente, por eso muchacho, y en la escuela, cuando hay una actividad, que la mamá no vaya, porque la mató el papá, mi nieto el papá, soy yo preso, pero piense eso, antes de hacerlo, ah que fulano, me está haciendo garanteo, vaya ese día ahí, ah que fulano llegó a beber, y yo no, él llevámonos, que llegó fulana, para que no le alimente eso, porque otra cosa, también se ponen a beber, sin comer, sin desayunar, ese bebé amargado, esa anemia se le revoltea, y usted no ve a nadie, si fulana llegó ahí, usted está enamorado, esa mujer todavía, muévase, que hay doscientas mil mujeres, es mi opinión, sobre este caso, de Chantal Jiménez, muchachos, que tú vas a decir, lamentablemente, muy doloroso, una joven que estaba, subiendo en las redes sociales, como Instagram y todo, con un futuro por delante, Villalón, que eso de acuerdo, como empresaria, como empresaria, locutora, un pinino, que cualquiera de nosotros, quisiera, ¿se entiende? Toda pena, nuestro país, criticado en el mundo entero, por feminicidio, por tueto bruto, que hay, es mi opinión, sobre este caso. Mira, yo estoy de acuerdo, con lo que dice, y es claro, y lo hemos hablado aquí, en el programa, la educación, y la formación, es lo más importante, que hay que aplicar, por desgracia, perdimos una generación, en la cual, no se aprovechó, esta, esta, esta situación, para prevenir, este tipo de hechos, y ahí tenemos los resultados, Chantal, no ha sido la última, y antes, en esta semana, pasada, ya en casos, ya directos, en casos de sucesos, pues, ha habido otros casos, y lo hemos hablado, durante mucho tiempo, en el programa, la importancia, de cambiar, la situación social, para que estas cosas, no sigan ocurriendo, porque cuando tú tienes, a un hombre, que dice, que para los que aman, con el corazón, y el alma, no existe la separación, y publica un mensaje, antes, de cometer el hecho, te está diciendo, que hay una idea, clara, de que él cree, que Chantal, era de su propiedad, que era de su, posesión, entonces, por eso ocurre esto, porque hay, porque hay hombres, que creen, que las mujeres, son de su propiedad, y eso no puede ser así, por más mala, y por más, y por la, por más acciones, que haya hecho, eso no justifica, para agredir, a una mujer, así que, esta es la situación, y es una pena, que, haya ocurrido esto, y, lo peor de todo, después de la muerte, entonces, en redes sociales, en los comentarios, que se ha generado esto, porque esto ha sido viral, pues, la sigan matando, varias veces, diciendo, no, que eso no fue, agresión contra la mujer, que eso fue algo, que ella hizo, que ella lo provocó, que hay que ver, que fue lo que hizo, no, 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 es un crimen, que, por desgracia, no lo va a apagar, aquí en la tierra, ya después veremos, y, es una pena, que, pues, se haya ido, le hayan arrebatado, la vida a Chantal Jiménez, por parte de Jensi Graciano, en un hecho, que ha consternado al país, que los comentarios, de Chedi, y de Cristian Casablanca, que se han ido, en una discusión, pues, refleja, el estado actual, que ha dejado, esta situación, tenemos una llamada, buenas tardes, a su orden, buenas, saludo, si, buenas, está al aire, si, yo quiero decir algo, si, adelante, aquí en este país, estamos fue, fue el motivo, que esta fase de sinvergüenza, están acabando, con nuestro país, con las mujeres, con todo, y entonces, los sueltan, no, la cárcel llena de hombres, sinvergüenza, que hay que hacer, poner una ley, que hay que escapar, y los sueltan, porque ellos matan a mujeres, y la sueltan, 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 una fianza, de mucho dinero, y se llama, una perra, y se fueron, siguen matando, la sueltan, y la sueltan, en este país, porque estamos fueos, con la foto, así mismo, muchas gracias, por la llamada, otra cosa, siguiendo con, la parte que ya, dijo de la justicia, hay una cuestión importante, para mí, hubo una gran negligencia, del ministerio público, del distrito, a ese ministerio público, de esa parte, de la unidad, de violencia de género, ahí hay que investigarla, porque, es que no se puede, no se puede, sinceramente, esto fue un fallo, del sistema judicial, allá, en la capital dominicana, y creo que, Miriam Germán, y los procuradores, y el equipo, que dirige, el ministerio público, animal nacional, tiene que intervenir eso, porque no es la primera vez, que el ministerio público, del distrito, hace algo, que después lleva, a este tipo de situaciones, si mira, nos enteramos de este caso, el sábado en la tarde, muy lamentable, de esta muchacha, y más por la vida que fue, verdad, en feminicidio, y una persona, que no tuvo el valor, de verdad, de tener una, vivir su vida, rehacer su vida, con otra persona, entonces, es un problema, cuando las mujeres, le dan, ese, demasiado, como que se dice, le dan, demasiada confianza, al hombre, le dan, le dan larga a las cosas, le dan larga a las cosas, y otra es la llave, buenas, adelante, para que se hapla, que de tanto, clima, cosa con la mujer, tiene que baja el volumen, de la televisión, y otra es la llave, si, pero si se mata, que hacemos, meten al hombre preso, está muerto el hombre, pero que está muerto, un tiro, señores, entonces, imagínate, es muy lamentable, esta muchacha, que iba subiendo, en las redes sociales, joven, una muchacha, de 25 años, iba subiendo, en las redes, ya estaba de panelista, en algunos programas, participaba, en uno de los, en uno de los shows importantes, de YouTube, desde este país, como es el show, de Carlos Durán, imagínate, entonces, muy lamentable, este tipo de hombre, entonces, lo más lamentable, es que el hombre, ya había estado preso, por agresión, por tirarle tiros, entonces, donde está la justicia, desde este país, con ese tipo de personas, porque si es un altitud urbano, de eso, le hacen un show mediático, van y lo buscan preso, y sin saber, le cantan medidas de cohesión, que ya tú sabes, y le botan la llave, si eso es Chantal Medina, que era figura pública, imagínate, sí, pero tú sabes, que ella era figura pública, pero vendora, una figura pública, que todavía no había explotado, o sea, ella era una chamaquita, como nosotros, vamos a ser real, vamos a ser real, y en este país, la persona se viraliza, y se vuelve famosa, después de muertos, ella tenía 40 mil seguidores, y después que se murió, subió 80, este país más raro, después de que tú te mueres, te van a seguir, Dios no lo quiera, no me gusta compararnos a nosotros, con ese tipo de cosas, pero Dios no lo quiera, muero una persona como nosotros, que está emprendiendo en este camino, que es un poco conocido, quizá local, y ahorita lo sabe el país entero, mira el caso de Insillo, ¿me entiendes? Entonces, ella era una figura, que estaba emprendiendo, ¿me entiendes? ya estaba dejándose ver, ese tipo de cosas, y en un tiempo, ya se iba a destacar, pero lamentablemente, vino este muchacho, de su pareja, con problemas, esos problemas que tienen algunos hombres, de que creen que parieron a las mujeres, que le dan golpe, la familia, de ese tipo de mujeres, tienen que poner mano dura, las mujeres que tienen hermano, ese tipo de cosas, no dejen que abusen de sus familias, la primera trompa, vaya, vaya, y explote, no le quite querella, dele una pela, de una vez, una hermana mía, le ponen ahí más, ay Dios mío, yo, papá Dios, no me dio hermana a mí, yo no sé, por algo de la vida, no me dio hermana, porque a mí, el que yo sepa, que le puso la mano, una hermana, y si mañana yo tengo eso, tiene que pensarlo dos veces, porque yo entonces ahí, para que, para que haya velorio en mi casa, que hagan la de otro, porque es un problema, mira cómo viene este muchacho, y le quita la vida, usted no parió a esa muchacha, entonces, viene Chedi, la ex comediante, eso, yo no sé qué fue lo que dijo Chedi, pero yo no la sigo, ni me interesa, pero yo no estoy entendiendo, yo no lo he entendido todavía, yo lo que tengo, porque él está diciendo una verdad, sí, pero qué fue lo que dijo, qué dijo Chedi, qué dijo Tritán, para yo entender, Christian dice, que en este país, lamentablemente, algunas mujeres, tienen poco conocimiento, o sea, se van a la vanidad, entonces, entonces Chedi vino, y metió la cuchara, ¿qué dijo Chedi? y lo presentaron ahí, sí, lo tenemos por aquí, dice Chedi, Christian no pierdas tú, bueno, primero, Christian le respondió a Chedi, diciendo que le adora con el alma, pero que no puede ganarle en el tema, porque su capacidad de nivel dio 5.0, ustedes saben, Christian Casablan está creyéndose, creyéndose lo último del mundo, es algo propio de él, y entonces Christian dice, que no pierda su tiempo, forzando con su capacidad, y con la mente, de los borregos, llevando una vida, trabajando duro, dice ella, sin necesitar un hombre rico, mi vida es un libro abierto, y los hechos están ahí, yo apoyo a Tania, porque es cierto, que no debe buscar a alguien, que te atrase, pero atrase, no su familia, ni amigos que la atracen, dice ella, que nunca ha tenido hombre rico, bueno, que no por nada en su contra, y que le ha tocado hombres luchadores, al igual que ella, que el truco de sacar las cosas, las cosas de contexto, y jugar con la mente de algunos, eso está quemado, dice ella, acuérdate, que yo no soy Tania, que se queda callada, para evitar conflictos, y que tiene mucho para devolver, y necesita mucho, mucho Fosbo B12, valga la publicidad, para debatir con él, con ella, dice, Christian Casablanca, Chedi a Christian Casablanca, bueno, se le dio siempre, Chedi se mete, lo que no, lo que no le lleva, no se ve de donde ella salto, con eso, que se publicara, y que.